¡Helena! ¡Helena! ¡Helena, de ver, Laura Fernández, lo que esta haciendo. ¡Helena! Quita el tapabocas. ¿Quién es el que agarraron ahí? ¿A Diego? Aquí están agarrando a Diego. Ahí tienen a Diego. Agarraron a Diego. Tienen a Diego, tienen a Elena. Y tienen a esta chica Zambrano. Tienen a la chica Zambrano. ¡Hey! ¡Alfredo, Alfredo! ¡Alfredo, Alfredo! ¡Alfredo, vente, vente! No, a todos los agarraron fuera. ¡Eh, a la chava, a la chava! ¡Eh, eh!